Va a haber más huecos todavía para la Nacional, pues si abre, arriba, pulquiere, va arriba, se regala atrás. Tocó en corto Ginela, atrás viene para el Toro, Rodríguez con Coelho. Abierto, esperaba Lozano, la presión es de Cougo. Corriga de aquel lado, Martirena, toca la pelota Nacional, mira para Cándido. El control de Cándido, insiste Cándido, descarga Cándido, viene Castro, Gigliotti, gol. Gol, Nacional campeón, Gigliotti, 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 Emanuel Gigliotti. Una buena de Castro, Tomá y Asilo, señoras y señores, 113. Los recontra liquida Nacional, doblete de Gigliotti, partido 4 a 1. Poco minuto se encuentra, un golazo, la tapada con palo incluido de Grito. E inmediatamente después esto, la llegada con Cándido, esperando, dominando, tocando. El toque al medio y otra vez Gigliotti. Y cuando era Borda, se había metido de nuevo por detrás y buscaba también porque se había quedado en la jugada anterior. Un Nacional tranquilo, triunfal, el canto de la tribuna.